Ángulo 7. Periodismo para construir en común. Está muy fuerte. Las enfermedades por lado que están acá. Eso es lo que yo le pido. Y espero que usted gane para que antes de que yo me vaya, con lo menos lo que usted dice. Y también le pido a la gente que los que dicen que ya abrieron los ojos, que los hagan de veras. Pero para bien, no para mal. Porque por ahí escuché a una persona que dice que ya abrió los ojos. Y cómo es posible que ahora haya quejarse que le cortaron el agua. ¿Qué no piensa? Bueno, yo soy ignorante. Y pienso que con esas palabras que va a decir allá, por los de Soapac, van a llegar más pronto. Entonces, abran los ojos. Pero para votar por el PRI. Porque nosotros somos PRIistas. Y además, si a lo mejor algún día muchos le quisieran hacer el cambio, pues qué fácil se equivocaron. Porque como dijo una persona, si siendo gobernador, tanto impuesto que nos está cobrando, siendo presidente, hasta el aire que respiramos no nos va a cobrar. Y eso tenganlo, pues seguro. Entonces, no por mí, ni por ustedes a lo mejor. Por todos nuestros hijos, por nuestros nietos. Hay que luchar. Y para eso, solamente ganando el PRI, se va a ganar lo bueno, lo que nos merecemos. Ángulo 7. Periodismo para construir en común.